Mi servidor, el licenciado Víctor Manuel Barajas Belman, nace en Exahualcóyof, en el municipio de Neza. Siempre estuve atraído por la danza, yo creo que esos son los genes, el ADN que siempre tuve desde muy pequeño. Siempre quise ser el niño que decían, a ver hay un baile, hay un bailar, ¿quién? Pues yo, a lo mejor porque me compraron un pantalón nuevo o por una camisa nueva, pero yo levantaba la mano. Y me gustaba bailar y a lo mejor porque mi mamá me aplaudía cuando yo, a ver que mi hijo baile, pues ya sabes que las mamás te motivan y tú saltabas y ya eres importante dentro de la familia. Pero yo creo que traía el ADN de la danza folclórica tradicional mexicana para trascender. Posteriormente, obviamente, en la primaria hice eso, soy egresado del Isidro Favela, posteriormente nos fuimos a la Gutenberg, a la famosa Gutenberg. Platicaba de la Gutenberg, de ahí saltamos a la preparatoria, a la gloriosa colegio de la comunidad de Ciudad Neza. No seguí los estudios aquí en Neza, me siento orgulloso. Fui de la primera generación en semestres, porque eran trimestres en ese tiempo. Yo fui la primera generación en semestres, ya los tres años completos. Y de ahí saltamos a la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Ahí estuvimos en Economía. Y posteriormente, paralelo a eso, fui a la Universidad Nacional Autónoma de México a terminar danza folclórica tradicional mexicana en el Campus 4 en Bauticlán, Iscali. Ahí terminé. Yo, en ese tiempo, cuando yo estudié esta carrera, todavía era diplomado, no había licenciatura. Entonces, yo felicito a los jóvenes que hoy tienen la oportunidad de cursar ya la licenciatura en danza. Que aprovechen, porque ya salen con una cédula. Desafortunadamente, nosotros no, pero sí tuvimos ese aprendizaje de los maestros fabulosos. Nuestros maestros que nos enseñaron en la universidad. Y una cosa preciosa que me enseñaron en ese tiempo era leer bastante. Porque el danzante, o el bailarín, o el ejecutante, normalmente queremos saltar, bailar. Pero leer, de repente, nos cuesta un poquito de trabajo. Y ya cuando empieza uno a academizarte, es tan hermoso que trasciendes. Y ya tienes argumentos. Y ya puedes debatir con el abogado. Ya puedes debatir con el médico. Ya puedes debatir con el ingeniero. El maestro de danza. De repente nos minimizan. Pero hay gente que es verdaderamente muy preparados. Que siguen la continuidad. Y déjenme platicarles que posteriormente ya fui a hacer mi audición. En 1989 hice mi audición al ballet folclórico del Estado de México. Y me quedé. Me aceptaron. Éramos 122 aspirantes al ballet. En ese tiempo eran 10 plazas mujeres, 10 plazas hombres. Y tuve la fortuna de que la directora a la cual le mando un abrazo, si es que va a ver esta entrevista, mi maestra Lolita Menchaca, que la quiero mucho, que me enseñó, que me transmitió. Que me dio esa fuerza y me dio esa posibilidad de trascender en la danza. Porque a partir de ese tiempo, hasta hoy, estamos viajando una o dos veces al extranjero, a nivel nacional, en festivales importantes. Terminó la trayectoria del ballet folclórico del Estado de México en el 2019, porque mi maestra se jubiló. Ahí terminamos todos. Duré todo el tiempo, los 33, 34 años, duré como ejecutante y bailador del ballet folclórico del Estado de México. Y en ese inter también terminé la carrera de abogado. Y hoy les decía a mi amigo Juan que estoy aquí en el tecnológico con mucho orgullo. Estoy estudiando la maestría en administración. Estoy en tercer semestre. Pasé el tercer semestre, entonces ya estoy cerca de ser maestro en administración. Es parte, la administración también, de ese juego que quiero transmitir a la generación que viene. Porque quiero que sepa administrar la cultura. Ese es el tema por qué me metí al tema de la maestría. Porque quiero legar un poquito una semillita, pero quiero dejarla. Pues más o menos esa ha sido mi trayectoria, Juan. La verdad es que hemos viajado prácticamente a todo el mundo. Alemania, Hungría, Rusia, Inglaterra, Francia, Italia, España, Indonesia, Filipinas, China. Japón, Argentina, Uruguay, Trinidad y Tobago, Surinam, Panamá, Colombia, Estados Unidos, Canadá. Y bueno, a ver si no se me va a algún país porque verdaderamente nos han invitado prácticamente a recorrer todo el mundo con el ballet folclórico del Estado de México. Hoy con el ballet internacional Nexahuacó Rey Poeta ya nos fuimos a Panamá, nos fuimos a Colombia y este año, primero Dios, vamos a estar en el Festival de Costa Rica en el Oro y representando dos temas, tanto la danza, tanto el tema académico o una ponencia que son políticas culturales para la sustentabilidad humana. ¿Cuándo fue la primera vez que tú pusiste en escena o propusiste poner en escena el Carnaval de Chimalhuacán? ¿Te acuerdas cuándo fue la primera vez y cómo fue? Sí, de hecho, más que proponerla, era parte del ballet del Estado de México. O sea, tenemos la responsabilidad de llevar el folclor nativo de nuestro Estado y en este caso Chimalhuacán con estas danzas preciosas que a algunos le llaman cuadrillas, que a algunos le llaman virginias, que a los paso doble, nosotros trascendimos con charros y virginias. En nuestros programas, así lo mencionamos, prácticamente donde se paraba el ballet folclórico del Estado de México estaba charros y virginias. O sea, no había función que no ejecutáramos charros y virginias. Y fue trascendental porque les gustaba mucho el vestuario. El vestuario es muy llamativo, muy llamativo el vestuario. Sí, nos pesaba mucho porque de repente, imagínate llevar 16 vestuarios. O sea, eran kilos y kilos y sobrepeso y sobrepeso de que se tenía que pagar porque realmente siempre nos apoyó el gobierno del Estado de México, siempre estuvo viendo por el ballet del Estado de México y de hecho ellos nos vestían de vestuario. Entonces, esto fue trascendental. Así como llevamos chitas, llevamos la bodotomía, bailes mazaguas, bailar es trascender con lo que tiene el Estado de México. Pero charros y virginias era otro mundo, era otra cosa, era un vestuario impresionante. Las virginias, precioso, negro, de lentejuela, bordado. El hombre con hilo de oro, bordado. O sea, los trajes eran impresionantes. Entonces, cuando nosotros nos poníamos la máscara que simulaba al francesano de aquellos tiempos, porque esa es la mufa que tiene la danza precisamente, el movimiento característico del vals que tenía el francés, nosotros lo convertimos como mexicanos en que, ¿por qué nos ponen hasta acá? Pues nosotros hacemos nuestro baile. Y como el mexicano es característico, el mexicano siempre hemos tenido una característica muy fina para vivir la vida. No que la vida nos viva, no nosotros vivir la vida. Entonces nos reíamos de ellos y decíamos, vamos a hacer las máscaras. Y nos poníamos a bailar y órale, la orquesta. Y empezaron a salir temas y temas y temas. Y eso realmente al público en general, cuando nos ponemos los trajes en todo el lado del mundo, a nivel nacional, hemos desfilado con los vestuarios a nivel nacional, en Zacatecas, en Zacatecas el recorrido que se hace con todos los grupos internacionales. Es impresionante cuánto hemos estado en las folcloreadas, que nos invita la organización de SIOF para con el ballet. Y hemos estado en muchas, en Moscú, por ejemplo, en Rusia estuvimos en la folcloreada. Países, 50 países, juntos, reunidos, dando espectáculo. Entonces es algo increíble, pero en sí lo que es Charros y Virginias, que así lo nombro o lo nombramos nosotros, trasciende, trasciende, luce. Es algo precioso. Y todos nos preguntan, ¿de dónde es ese baile, no? ¿De dónde sale? Pues es de Chimalhuacán, del municipio de Chimalhuacán, pegado a Nesa. Y ahí ya me cuelgo yo, como Nesa me cuelgo. No, pero muy a gusto, ¿no? Muy a gusto. La verdad es que me siento muy feliz haber transmitido todo este sentido cultural de identidad que debemos de tener todos los chimalhuacquenses, igual que los de Nesa y los de la zona oriente, ¿no? Tendremos que tener esa identidad. Y la verdad es que nosotros los mexiquenses somos activos, somos luchones, más los de Chimalhuacán, porque sabemos lo que cuesta hacer las cosas. Entonces, en ese sentido, la verdad es que ha trascendido la danza. Quiero entender que desde el que tú ganas tu plaza dentro del ballet del Estado de México, desde el 89 o desde el 90, ya se ejecutaba esto que llaman Charros y Virginias. Sí, 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 sí. Nosotros nos presentamos en Bellas Artes la primera vez y presentamos la danza de Charros y Virginias. Entrábamos con concheros. Luego de ahí nos íbamos con un poquito de norte. Luego de ahí le bajábamos a Oaxaca. Y luego de ahí nos íbamos a Chimalhuacán. Y luego de ahí a Jalisco. Y luego de ahí, así, nos íbamos. Íbamos y se volvió dando eso. Pero siempre Charros y Virginias nunca lo dejamos de ejecutar y de transmitir y de llevar a todos lados del mundo. En televisión, en Televisa, TV mexiquense, en los programas de eco. Tuvimos programas de eco, no sé cuántos meses. ¿Se acuerdan que salían en la madrugada los programas de eco? Nosotros culturalmente llevábamos estos bailes. Hay veces presentábamos Charros, hay veces Bodotomí, hay veces Negritos, hay veces danzas de concheros, Jalisco, así. Pero nunca dejamos a Charros y Virginias específicamente de ejecutarlo en cualquier presentación. A nivel municipal, a nivel estatal, a nivel nacional y a nivel internacional. Cuando estábamos en el Cervantino, éramos 18 Charros en escena. Para llenar el Cervantino no era cualquier cosa. Éramos 18 Charros y 18 Virginias. Ustedes se imaginan para llenar el espacio y con música viva, obviamente. Pues iba a presentar el ballet folclórico del Estado de México. Y para mí también fue una ilusión bailar en el Cervantino. Porque siempre quise bailar en el Cervantino de toda la vida y apenas se nos hizo hace 6 años, 7 años, que nos invitamos. Fuimos el Estado invitado, porque va por Estados y por países. Y nos tocó a nosotros, yo feliz, bailando en la lóndiga de Granaditas. Perfecto. Oye, entonces quiero preguntarte. La danza que vemos en los videos, cuando ustedes presentan Charros y Virginias, ¿ha sido la misma desde el 89 o le han metido variaciones? Fíjate que no ha variado tanto, varía el estilo. Varía el estilo un poco en cuestión del bailador, del ejecutante. Porque todos, de alguna manera, el bailarino que siempre tuvo, y Lolita lo hacía muy hincapié, que fuéramos originales. Que desplazáramos lo que nosotros tenemos como ejecutantes, como un bailarín, transmitir la esencia del humano. Entonces, casi no variamos. La coreografía siempre fue la misma, desde el inicio, desde que yo lo aprendí, hasta que la última vez que lo lanzamos dentro de un escenario. Siempre fue la misma. Por cierto, fue la última vez que fue nuestra despedida, fue en el teatro de Toluca. Ahí en el teatro, ahí fue la última función que dimos, y Charros y Virginias se mantuvo, tal como yo lo aprendí en el 89, hasta ese día que lo... Te digo, fue, a lo mejor, algunos bailarines tenían otro tipo de expresión, y al final se quedaba uno en Charros y una Virginia, y él jugaba en que se la llevaba, la abrazaba, de hecho todos salimos con ella en hombro. O sea, ese es nuestro final, terminamos con la rutina, la tomamos al hombro y la sacamos. Pero, algunos se quedaban a hacer todavía que el público aplaudiera, llamaban al público a que se subiera al escenario, y cargaba el hombre a la mujer, el hombre cargaba a la mujer de la bailarina, entonces hacían otra parte de este tema, pero realmente no se modificó, no hubo modificación en la coreografía, ni en los movimientos, ni en los pasos. Ok, se ha mantenido, qué interesante. ¿Tú sabes quién puso esa coreografía? ¿Fue autoría de alguien en particular? Mira, todo lo que tenemos fueron obras originales de la maestra Lolita Mechaca, fueron obras originales de ella, ya nosotros retomamos, cuando nosotros nos montamos al ballet, ya nosotros retomamos esa esencia de ella. Sí tenemos informantes, por supuesto que en todas las danzas, la maestra siempre se preocupó por llevar un informante, o sea, llevar quien nos dijera algo original, cuando se montó la danza de concheros, llevó un conchero original, original para decirnos bien cuál era la posición del conchero, la bajada, la subida, la posición del pie en vertical, cómo lo quería. Cuando fue lo de Charro y Virginia, de igual manera, llegó al informante, tenían un estilo muy particular, tenían un estilo muy particular, la maestra lo modifica y monta la coreografía. Todas las coreografías son de la maestra Dolores Mechaca, pero sí, siempre con informantes, siempre, ella tuvo esa virtud y esa fortuna de llevar un informante para enriquecer más, y para que nos dijeran el protocolo, y cómo era la danza. Entonces, ya cuando casi la mayoría de mis compañeros, casi, casi la mayoría, puedo confirmarlo, son maestros de danza. He egresado de la Campo, de la, Nery Capovello, de la Nacional de Danza, el subservidor de, de, de la universidad, este, hay uno de las escuelas de Bellas Artes, de Nesa, de Chimalhuacán, de Tejupilco, o sea, y era del ballet del Estado de México, eran todos, venían de Tejupilco, venían de Chimalhuacán, de Nesa, de Acatepec, de Naucalpan, o sea, éramos verdaderamente el ballet folclólico del Estado de México. Y reconocer, por supuesto, la verdad, la verdad, lo reconozco, la, Lolita Menchaca, tuvo esa virtud, y esa fuerza, y ese intelecto, para mantener al ballet 33 años, en los primeros lugares, a nivel mundial, ya no, ya no nacional, mundial, porque a ella la siguen llamando, de hecho, ella ya formó un ballet, ella tiene el ballet con Vanessa Menchaca, que se llama, Por Amor a México, creo que se llama Por Amor a México, y ahorita van a Jordania, ahorita van a Jordiana, yo tengo mi ballet, el internacional de Chimalcollo, me voy a Costa Rica, y así cada quien dejó su semilla, en los municipios, que esa era la idea de Lolita, a ver, yo voy a formar coordinadores, para que sigamos fomentando, el folclor mexiquense, el folclor nacional, y sigamos uniendo, con valores, familia, que eso es lo que necesita, hoy nuestro país, necesitan los mexiquenses, y por supuesto, nuestro municipio. Víctor, preguntarte, ahora ya, en particular, de tu relación, con la ejecución, de la danza, en el municipio, preguntarte, ¿tú has asistido a las, a los carnavales? Fíjate que, que lo he observado, he estado, me han invitado, no para participar directamente, en una comparsa, pero sí a convivir yo, con mi ballet, por ejemplo, el 15 de septiembre, yo estuve en las fiestas patronales, de aquí, por invitación de la presienta, con mi ballet, y me presenté, el 15 de septiembre, a bailar, para el público, entonces tuve la oportunidad, de ver comparsas, de hecho, ya había venido, a ver comparsas, de hecho, estuve como maestro, en la escuela de bellas artes de Mesa, duré 7 años allá, y también hubo, alumnos que se titularon, por medio de la danza, hubo varios compañeros, que venían aquí, a hacer su, su investigación, para ellos titularse, como, con ese tema, de la danza, de Charrocia y Virginias, y le, 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 le sé a la historia, le sé al tiempo, le sé a la música, la música me parece maravillosa, es una fiesta, empieza a tocar la orquesta, la mayoría son metales, entonces, pues es una fiesta, la verdad es que, es increíble, como, como, este, trasciende, te contagia la música, para mí, es, es increíble, las orquestas, te digo, he platicado ya hoy, que estoy aquí en Chimalhuacán, con muchos, con comparsas, con gente que ya está dentro de la comparsa, he compartido, yo les he dicho, de mi tema, que me encanta la danza, soy bailador nato, de los que oigo música, y ya estoy con el piecito aquí, aunque esté litigando, en los juzgados, oigo música, y estoy aquí, entonces, de repente, como que, dicen, este, este abogado, como que le gusta mucho el baile, pero bueno, si, si he compartido, me encanta la música, de, y no, no nada más es un tema, son muchos temas, muchos, 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 muy alegres cumbias, de hecho, hay cumbias que se van tocando, la van mezclando con la danza, y, y compartí los pasos originales, que llevan, los aprendí, en el primer momento, de hecho, bailé apenas, no con el vestuario, como es, no con el vestuario, pero sí compartí con ellos, yo entré, me pusieron mi sombrero, este, aquí en el tecnológico, y de hecho, es una propuesta también, que le hago a la directora, para que, eh, hagamos la comparsa del tecnológico, con alumnos, de aquí, del técnico, por ejemplo, yo cuando he visto los videos, y los comparo con los de acá, digo, lo que ustedes ejecutan, en los ballets, es distinto, eh, tú, ¿qué opinas de esto? Ya, entonces, es una, te decía que era una línea muy corta, muy, muy delgada, porque cuando tú vas a hacer la investigación, al lugar, que es lo que, como aprendes, porque hay dos formas de aprender la danza, una por observación, y por, por este, tradición, del, del, del nieto al abuelo, del abuelo al papá, del papá al hijo, y así se van, y la otra, la academizada, la academizada, ya lleva una técnica específica, ya llevamos un método, específico, y aquí no, aquí es nada más la observación, lo empírico, y aquí ya no, aquí ya hay una técnica de investigación, ahora, el pasar la danza al teatro, debes tú tener, este, esta técnica, para poder realizar una coreografía, dentro de un espacio, que no es un atrio de una iglesia, y que no son en líneas, por ejemplo, si tú observas, el paso doble, o virginias, te das cuenta que nada más están bailando, de un lado a otro, y van para un lado, y vienen para otro, y vienen para un lado, y así se la pasa en todo el baile, y nosotros, no tienes que darle coreografía, coreografía, son los desplazamientos, o movimientos, que debes de realizar, dentro del escenario, entonces, por eso es que nosotros, no, no transformamos, tratamos, de que sea, observativo, para el espectador, que sea gustoso, para el espectador, no quiero decir que en tierra, no sea gustoso, sí también, pero es, entre comillas, también lo puedo llamar, sin ofender, es monótono, entonces, lo que nosotros tenemos, es que hacerlo muy ágil, tú cuando estás en un escenario, debes de hacerlo muy ágil, y debes de moverte, para que el espectador, aprecie la coreografía, los movimientos coreográficos, y tu persona, entonces, es complejo, pero no hay, como una transformación, de, de, de tal, lo que tratamos, es que se mantenga el folclor, que siga vivo, que siga vigente, ese es el día, de, de un, profesor de danza folclórica, tradicional mexicana, hay quien si lo destruye, y podemos hablar de muchos, hay quienes son también, este, eh, muy tradicionales, y no lo cambian, y se quedan así, y es respetuoso, yo creo que aquí, hay que, hay que hacer una libertad, y hay que vivir con esa, armonía, artística, para no afectar, a terceros, y ser respetuosos, con todos, mientras exista eso, vamos a subsistir, y va a seguir el folclor mexicano, yo les agradezco mucho el tema, la verdad es que si hay que hacer muchas cosas, este Juan, yo te agradezco mucho, que me hayas hecho esa entrevista, ojalá y trascienda, y si quieres, hacemos entrevista dos, cuando gustes, porque hay mucho que platicar, si quieres, ahora que regresemos de Costa Rica, con mucho gusto, le entramos al tema, para que yo te explique como estuvo ahí, la gente como nos ve, tenemos mucho tema, tenemos mucho de donde cortar, mucha tela de donde cortar, porque realmente, es un universo el folclor, no nada más es, es mover el cuerpo, es estar en un escenario, tiene un trasfondo social, tiene un trasfondo político, económico, geográfico, de costumbre, de valores, de familia, de sociedad, entonces son muchos temas, de leyes, hasta involucrar la ley, porque, este, tenemos, este, también, que la cultura es para nosotros, y debe de ser, el gobierno la debe de dar, debe de dar, y esta es la constitución, yo les mando un saludo, soy su amigo, Víctor Manuel Barajas Belman, del Tecnológico de Estudios Superiores, de Chimalhuacán, con mucho gusto, este, síganme en el Facebook, es Víctor Manuel Barajas Belman, así me encuentran, este, el Ballet Internacional Exahualcó, Rey Poeta, cuando gusten, ahí también nos encuentran, para que vean, estamos en Exahualcó, ahí tenemos la sede, y pretendemos, este, el proyecto de hacer el Ballet Folclórico Internacional, de Chimalhuacán, ojalá y se nos, se nos dé ese paso, para trascender, para que esto se siga, manteniendo, y estar con todos ustedes, yo le agradezco, Maestro Juan, que, esta charla tan, tan bonita, y pues quede en su casa, gracias. Gracias.